Lo que sí y lo que no hay que hacer para este fin de año y este verano 2016. Y arranca César con el cambio de look. Acá la tenemos a Ludmila, realmente que la idea es, ¿qué me pongo para ir a la playa? Ella se levanta a 11 de la mañana de haber tenido una noche divina con su chico, traje de baño, bolso, gafas, anteojos, el cabello lo trae de la noche. O sea, es lo que nos quedó del pelo de cuando salí. ¿Y qué vamos a hacer? Ella va a tomar sol, está con un calzado muy cómodo, yute, algo bien para la arena. Vamos a presentar a Flavia, que es de nuestro equipo. Acá nuestra maquilladora estrella. ¿Todo bien? Yo estoy un poco nervioso con el perro. Con el perro. Venga, mi amigo. No hace nada, ¿eh? Y lo tenemos aquí. Señor, ¿todo bien? Bien, todo bien. Equipo armado. Equipo, vos dijiste, teníamos a las chicas que son de nuestro staff, y tenemos a Flavia y a Maxi, que son del equipo, de todos los desfiles que ellos han visto, han estado, las chicas en manos de ellos dos. De las 11 de la mañana pasamos a las 7 de la tarde. Seguimos con los mismos accesorios. Pasamos para que los chicos, en un segundo y medio, la transformen. Tremendo, voy a ver. Pasada. Lo hace rapidísimo, dos clips, el spray, el retoque que le está haciendo Flavia de make-up. Bueno, qué equipo que hacemos acá también, ¿no? La verdad que es un gran... Es que en manos de los chicos, tanto de Flavia como de Maxi. Flavia y Maxi, dos cracks. Ya está. Lista para el after. Después lo que va a ser entre las 7 y las 12 de la noche es a cosa de ella. La propuesta para Lemil es totalmente diferente. A ver. Les cuento. Lemil es una secretaria ejecutiva. Ah, espérame. Llega a su oficina con una calza negra, que es lo que toda mujer tiene que tener. Siempre una calza negra. Un zapato cómodo, porque obviamente va a estar trabajando hasta las 6 de la tarde. Su bolso, ¿por qué el bolso tan grande? Y porque debe tener ropa adentro. Obviamente. Bien, Maxi está más afilado, oye. Pero vos sos tan inteligente. Igual. Tan inteligente. ¿Qué vamos a hacer? Ella en ese carterón lleva estos zapatos. Mirá. Zapatos para la guerra, obviamente. De Michel Luci son, ¿no? Michel Luci, por supuesto, Lemil, los alcanzo. ¿Y quién más va a tener Lemil dentro de su bolso? Un top. Negro, muy escotado y con algo de brillo. Jugado, ¿eh? Esto es lo que ella va a cambiar. En un minuto y medio, se va a cambiar. Bueno, tiempo en el aire, ¿eh? Esto me encanta porque es como un desafío. Olvídate. Me parece espectacular. Me encanta. En cuanto a tiempo se cambia. La noche anterior, sabiendo que vas a tener esa salida, elegir las piezas. Aparte no te ocupa nada en la cartera. Hoy en día que los bolsos son enormes. Sí, sí. Lista. Divina. Para después de la oficina, encontrarse con su caballero. Dale un carterazo. Dale un carterazo. Luzmila, por favor, y entra Yamila. Tenemos a Yamila ahora. ¿Dónde está Yamila? Vamos, Yamila. 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 Ahí llega. ¿Cuál es el actin? Yamila está invitada a una boda en un campo al medio de hoy. Me encantó. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos que llevar brillo? No. El vestido tiene que ser corto. A parte hace calor. Estamos en etapa de verano. Un vestido escotado, en este caso de Leticia Carusela, de su última colección. El único detalle de brillo lo vamos a llevar en la cartera, que es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque es mediodía. Claro. Y en el zapato. El zapato es esencial. El taco tiene que ser grueso. ¿Por qué? Te vas a bajar de un auto y vas a cargar arriba del pasto o del barro. A las 7 de la tarde está permitido el brillo, obviamente, por el horario. Es un vestido strapless de la nueva colección de Claudia Arce. Va a llevar los mismos zapatos, porque sigue siendo en un campo, pero vamos a despojarla de los accesorios y va a llevar este strapless. Y los chicos le van a hacer un cambio en lo que es make-up y le vamos a recoger el pelo. Me encantó. Preciosa. Despojamos el collar. ¿Por qué? Ahora le vamos a hacer un peinado recogido. El strapless, para mí, compite con el collar. Decidí ponerle pulsarones enormes, dorados. Seguimos con la misma cartera y con el mismo calzado. Mira lo que es, Maxi, cómo está trabajando, cómo le recogió el pelo a Yami. Mira lo que es, con la trenza, tapando lo que es el recogido. Una vuelta, permiso. Y ahora la llevamos para que le pongas la coronita. Muy bien, divina. Felicitaciones, muy linda. Que les cuento cuál es la consigna. Uy, a ver, la actitud tiene la chica. Toda, toda la actitud. Porque Florencia tiene la fiesta de su empresa de fin de año. Ah, de la empresa de fin de año. Claro. Entonces, en su trabajo o fiesta de fin de año, ¿cómo llegamos? Divina, con un vestido de paillette, mate, accesorios, una cartera muy cómoda, tipo bandolera, sandalias espectaculares y si tenemos frío en el lugar donde se hace el evento, llevamos un yal, el famoso yal. A mí me encanta la palabra yal. ¿Cómo producirte? No te vas a equivocar. Un vestido corto, puede ser brilloso o en este caso semi-mate. Zapatos divinos, porque hay que lucirlos. Obviamente, al tener un vestido corto, una cartera cómoda, un buen collar, bien, bien grande y no te equivocas. Obviamente, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nochebuena. Ah, mirá, llegó Papá Noel. Y Nochebuena, ¿a quién recibimos? A Papá Noel. A Santa Claus. Por eso, la elección para la Nochebuena, el colorado. En este caso, un entero. Estraples muy cómodos, casi un pijama en satén de seda natural. Lo complementamos con todos los accesorios en plata y ese collar divino, divino, que me consiguió acá nuestra Maru Vestuario, que le queda fabuloso. Genia. En corales y strass. Miraros, a bienvenida. Como venido para recibir el año nuevo. De blanco siempre. El color elegido es el blanco. Siempre. En este caso, con un vestido también de Leticia Carusela, todo de encaje. Muy bien. Complementos. Un collar lindísimo con piedras y metal, una cartera también con brillo, zapatos de micheluz y dorados. En este caso, elegimos el dorado. Puede ser también la misma propuesta, en blanco con plateado. Y queda perfecto. Peinado recogido, trenzas, que es lo que viene la tendencia para el verano. Es muy cómodo. Sea que la mujer recibe en su casa o va a la casa de alguien. Ese rodeta no es de ella. Es todo el pelo de ella. Es terrible. Déjame agradecerle a Flavia Carbonetti, por favor. Flavia, perdida. Muy bien. Muy bien. Maxi, querido. Dos genios, la verdad. Perdón. Y Álvaro, que nos da el préstamo, Álvaro. Sí, sí, por supuesto. Un genio, la verdad, un equipaje. Que hablen, que hablen, que digan algo, porque no los dejé hablar. No, 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 por favor. Muy bien, perfecto. Muy bien, nos gustó mucho, sí. Ya ha podido hacer con la adrenalina de la tele. Sí, sí, sí. Sí, sí, una primera linda experiencia, ¿verdad? Sí. Igualmente, también. Con este gran equipo nos vamos al corte y venimos. No, 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 no.